El proceso de entrega y recepción del cargo de presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se realizó en la provincia de Granma con la presencia de Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido y Annexi Terry Gutiérrez, gobernadora. Rafael Santisteban Pozo actualizó al nuevo presidente del organismo que aglutina a los anapistas cubanos, Félix Duarte Ortega, sobre las complejidades de la provincia de Granma en materia de comercialización de productos agropecuarios por su geografía montañosa, donde se trabaja con marcada intención para cumplir las direcciones de trabajo del sector y las potencialidades para continuar avanzando. Luego de presentado el Buró Provincial y los cuadros municipales, el nuevo presidente recibió actualización sobre las prioridades del sector agrario en Granma. Duarte Ortega, por su parte, agradeció el acompañamiento de las principales autoridades de la provincia y convocó a asumir entre todos el reto de desafiar el entramado socioeconómico actual y buscar nuevas estrategias en favor de las potencialidades de cada territorio para asumir los retos que amerita el cargo de presidente nacional de los agricultores pequeños. Los convocó a enrumbar el nuevo camino y obtener resultados satisfactorios. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.